Mueva Mueva Delicto delincuente yo seré Cumpliré mi condena pero siempre te amaré Si me tortura mi mente prefiero la muerte yo Estarme un día sin verte porque eres mi único amor Si, 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 si Para la gente ya estáis a calle Siga Mueva, 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 mueva Cuando mires a esa estrella Acuérdate de mi Porque en cada una de ellas habrá un beso para ti Te quiero más que a nadie No sé cómo seguir No sé cómo seguir Si tú no estás a mi lado Prefiero yo morir Mueva, 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 mueva Si amarte fuera un delicto delincuente yo seré Cumpliré mi condena pero siempre te amaré Si me tortura mi mente prefiero la muerte yo Rástande un día sin verte porque eres mi único amor Sigue, 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 sigue Mueva, 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 mueva Para mi papá Que me hace el aguante Y mis músicos también Mueva, 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 mueva Gracias Será 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 como tú quieras pero sí será Si aún tenga que esperarte siete días más Me quedaré colgada en este sentimiento Por amarte así Por amarte así Necesita mi fortuna, necesita mi castigo Será que tanto amor a Jesús está prohibido Sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así Un paso de tu boca sin poder desearlo Tan cerca de tu piel y sin poder tocarlo Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Música Y así voy caminando en esta cuerda floja Morir detrás tus huellas compartidas en sombra Besa del amor que me negaste un día Dando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando hasta despertar con hacerte mío Será 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 como tú quieras pero sí será Si aún tenga que esperarte siete días más Me quedaré colgada en este sentimiento Por amarte así Esa está mi fortuna, es este mi castigo Será que tanto amor a Jesús está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así Un paso de tu boca sin poder desearlo Tan cerca de tu piel y sin poder tocarlo Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Música Música Música